uno de los programas estelares de televisión azteca fue superado por televisa ya que dejó de estar en top ten de la televisión enamorándonos uno de los programas más populares de la televisión mexicana ahora ocupa el lugar 12 en las preferencias nacionales enamorándonos y mi pareja puede son las dos emisiones más vistas de televisión azteca sin embargo han dejado de ubicarse en los primeros lugares mientras que programas de televisa como las telenovelas y la rosa de guadalupe se posicionaron como los favoritos de los televidentes enamorándonos causó mucha polémica por el contenido y participantes del programa este descenso hace cuestionar cuál es la causa de que el público haya perdido interés tras darse a conocer esta información usuarios de la web expresaron lo siguiente dos puntos azteca debería sacar a enamorándonos es un programa que no deja nada es un asco ya era ahora ese es un programa muy vulgar y carente de valores que bueno que la gente se dé cuenta poco a poco de eso a mí nunca me gustó esta porquería de programa es como si estuviera viendo 12 corazones pero en versión mexicana es importante mencionar que la disminución de la popularidad del programa coincide con la salida de la productora magda rodríguez asimismo reto cuatro elementos reality show de televisa sigue subiendo escalones y se ubica en lugar siete de los programas más vistos de la televisión con más de dos millones de espectadores cada día en promedio